Un Everest y miente fecunda, que en la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol que repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu no dejecer. Es la ciencia tu fiel compañera, que permite en cultura crecer, cubriendo distancias que rompen, cadenas que atan al saber. La dicha ilusión y progreso, a tantos hogares vendrán. Con mucho esfuerzo y empeño, las metas sabremos lograr. Un Everest y miente fecunda, que en la patria por ti cosechó, en los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol que repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu no dejecer. A continuación, el director de la Escuela de Ciencias de la Administración, Magíster Eduardo Castillo Arguedas, procederá con la presentación del informe de labores 2012-2013. Buenas noches, compañeras y compañeros, estimados tutores, encargados de programa, encargados de cátedra e invitados especiales. Antes de iniciar, quiero manifestar, digamos, la disculpa de nuestra jefe, la vicerectora académica, quien no pudo acompañarnos hoy, que ya siempre nos acompaña, dado que anda en gira en un centro universitario, San Vito, propiamente. Y al señor rector, que también estaba interesado en acompañarnos, pero tuvo una reunión de última hora en Conare. Entonces, pueda que nos acompañe en un momento determinado, como pueda que no logre venir a tiempo, pero me pidió que les indicara las disculpas del caso. Antes de iniciar, creo que es propicio la oportunidad para que demos gracias a Dios por este año, digamos, que cumplimos año laboral, al menos de septiembre del año pasado, octubre de este año. Y asimismo, también agradecerles a todos ustedes la oportunidad, digamos, de compartir un poco estas actividades que hemos venido realizando en todo este periodo. Realmente, pues, yo sé que para algunos el estar aquí hoy presentes, significa algún tipo de sacrificio, así que agradecerles. Y también los disto a que siempre se mantengan colaborando con nosotros, como hasta la fecha lo han hecho. Así que muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, vengan todos. En verdad, me es muy grato para mí el poder compartir con todos ustedes lo que hemos logrado durante este año. Y quiero hacer énfasis en el Emos, porque el informe que presentamos es resultado de un arduo trabajo en el que encargados de cátedra, programa, tutores, estudiantes y demás miembros del equipo de la escuela, han impuesto empeño y corazón. Cuando se elaboran este tipo de informes y se suman los esfuerzos de todos y cada uno de nosotros, es cuando realmente nos damos cuenta de los logros que hemos alcanzado. Sin lugar a dudas, nuestro compromiso con la calidad y la acreditación nos ha llevado a enfocar nuestras energías en la búsqueda de nuevas y mejores prácticas para optimizar nuestro desempeño académico en los rubros de docencia, investigación, extensión y elaboración de materiales didácticos. De hecho, en el último informe de acreditación emitido por SINAES, el 16 de septiembre, la escuela ha recibido una especial felicitación por todo lo alcanzado, aduciendo que nuestro accionar evidencia un cambio en la organización y gestión de nuestra escuela en lo que posibilita cumplimiento de nuestro plan de mejora. Hemos organizado el informe en cinco apartados, docencia, investigación, extensión, producción de materiales didácticos y otros proyectos de la escuela. En docencia, hemos tomado particular interés en ampliación y mejora de nuestra oferta académica. Lo anterior ha implicado un fuerte proceso de rediseño de carreras y cursos, en el marco del cual, a partir del próximo año, se ofrecerán más de 40 cursos nuevos. En actualidad, se ofrecen los nuevos planes de estudio del Diplomado en Administración de Empresas y de Bachillerato y la Iniciatura en los énfasis de Contabilidad, Recursos Humanos, Dirección de Empresas, Producción, Mercadeo y Banco y Finanzas, que corresponden propiamente a las carreras que tenemos acreditadas en la escuela. Así mismo, en este año, se aprobó el rediseño del Bachillerato y la apertura de la Iniciatura en Administración de Empresas, con énfasis en negocios internacionales, los cuales se comenzarán a ofertar a partir del primer cuatrimestre del próximo año. En posgrado, iniciamos con el proceso de rediseño de la Maestría en Administración de Negocios, con miras a un futuro proceso de acreditación con SINAES. Y estamos trabajando en el diseño de tres nuevos programas de posgrados. La Maestría en Auditoría, que ya habíamos iniciado el año pasado, la Maestría en Gestión de la Calidad en la Educación Superior y la Maestría en Gestión Local. Por otra parte, hemos realizado jornadas de trabajo con el propósito de analizar los procesos de cargas académicas, desempeño en los cursos, evaluación de la gestión académica y se están poniendo en práctica medidas para continuar con la mejora de estos. Cabe indicar, además, que cada año hay que presentar informes de cumplimiento de los compromisos de mejora ante SINAES. El próximo está programado para marzo del 2014. Aprovecho la oportunidad para informarles que en las próximas semanas se estará aplicando un cuestionario sobre clima organizacional y esperamos contar con la colaboración de todos ustedes. Adicionalmente, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al programa de autoevaluación académica, quienes siempre nos han dado un excelente acompañamiento y apoyo. En materia de divulgación, la escuela ha modernizado el diseño de la página web a fin de ofrecer información más clara sobre nuestros programas y colaboradores y a partir de junio de este año está a disposición la página de Facebook con el objetivo de ofrecer un espacio de contacto con la comunidad estudiantil y el profesorado y divulgar las actividades que organizamos en la escuela. Los invito cordialmente a visitarlo, bajo el nombre de Escuelas de Ciencias de la Administración UNED. Como parte del proceso de actualización y profesionalización de nuestro personal docente, hemos promovido la participación de nuestros profesores en congresos académicos internacionales, tales como el Congreso Internacional de Emprendedurismo Social, el Congreso Internacional sobre Gestión Económica y Desarrollo, que se desarrolla en este momento y donde se encuentra un profesor de la Cátedra de Economía como expositor, entre otros congresos que hemos participado. En tema de procesos de capacitación continua, se ha fomentado la participación en actividades de formación y charlas, tanto en temas relacionados con las distintas áreas de la administración como en áreas de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de acciones garantizan a nuestros estudiantes contar con profesores altamente capacitados y actualizados. Asimismo, estamos trabajando en la coordinación de acciones con otros actores de interés en el ámbito de la administración, para desarrollar actividades conjuntas y promover el intercambio de conocimiento que enriquezcan nuestro quehacer académico, entre ellos podríamos mencionar al Colegio de Ciencias Económicas, el SUCA, la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, la Cámara de Comercio, la Universidad de Puebla de México y el Instituto Mundial de Estudios Europeos, entre otras instituciones. En el área de la investigación, hemos hecho esfuerzos importantes en áreas de promover la investigación y la participación activa de la escuela en distintos proyectos con proyección nacional e internacional. La Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela, Comidex, está trabajando en la estandarización de los procedimientos para presentar propuestas de proyectos y este año se definieron y aprobaron las líneas de investigación de la escuela. Asimismo, en marzo, ofrecimos un taller de capacitación e investigación a fin de promover que un mayor número de profesores se involucren en estas iniciativas. Aprovecho el espacio para incentivarlos a que investiguen y se acerquen a los compañeros y compañeras de la Comidex para que con ellos puedan obtener orientación y apoyo sobre cómo pueden investigar en la escuela. Se continúa con el trabajo de la Revista Nacional de Administración, la cual se publica dos veces al año, para la divulgación del conocimiento científico en ciencias de la administración y me es grato indicar que tenemos compañeros publicando no solo en las revistas nacionales, sino internacionales y de gran reconocimiento. Dentro de la participación de la escuela en redes de investigación, la escuela ha venido trabajando en la conformación de la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Territorial Empresarial Asociativo. Además, la UNED forma parte del capítulo CIRIED Costa Rica, Centro Internacional de Investigación e Información sobre Economía Pública, Social y Cooperativa. La Red Rulescop, Red Universitaria Euro-Latinoamericana de Estudios Asociativos y Cooperativos. Y la Red UNES, Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social. Con el apoyo de las vicerctorías académicas y de investigación, se están haciendo esfuerzos importantes para poder asignar tiempos académicos destinados a la investigación. Actualmente tenemos dos proyectos de investigación inscritos y en ejecución. Uno de ellos financiado con recursos de la vicerctoría de investigación obtenidos en el concurso Vida, donde concursamos y obtuvimos uno de los seis proyectos a ser financiados y además tenemos doce proyectos más en proceso. Entre los temas que estamos trabajando en este momento en el área de investigación, podemos mencionar registro de marcas comerciales, economía social y laboral, emprendedurismo, pequeña y mediana empresa y responsabilidad social. Esperamos que para el próximo año tengamos una mayor cantidad de proyectos y ampliemos aún más nuestro espectro de investigación. Quiero aprovechar el espacio para recalcar a los estudiantes nuestro deseo de que también se incorporen a los proyectos de investigación en la escuela y es de nuestro interés que logremos una mayor vinculación y participación en las distintas actividades de la escuela y la universidad. Con el proyecto de registro de marcas comerciales, el proyecto Vida, por ejemplo, logramos vincular tres estudiantes de una posgrado, negocios internacionales y dirección de empresas que desarrollarán sus trabajos finales de graduación en de la mano con este proyecto y queremos que esta experiencia se replique en todas las áreas. Asimismo, en el marco del programa de movilidad estudiantil de la universidad, dos estudiantes de la carrera de contaduría participaron en el mes de septiembre en el tercer congreso latinoamericano de estudiantes de contaduría pública y auditoría en Guatemala y tenemos un estudiante de nuestra escuela que se encuentra realizando una pasantía en el Banco Central. En la parte de extensión, hemos logrado darle una nueva proyección a nuestra escuela. De marzo del 2012 a la fecha, hemos organizado 16 cafés académicos, 14 charlas en varios centros universitarios, y cinco conferencias internacionales, todos con el objetivo de tratar temas innovadores dentro del campo de las ciencias económicas y que se consideran importantes para el quehacer de la escuela. La maestría en Administración de Negocios, por su parte, ha contribuido con la organización de tres conferencias, donde se abordaron temas de derechos humanos, liderazgo y desafíos nacionales frente a un nuevo gobierno. Así las cosas. La escuela está organizando en promedio dos actividades de este tipo al mes, abordando temáticas tan variadas que van desde el uso de videotutorías como estrategia de emprendizaje, las cuales están ya siendo llevadas a cabo por la Cátedra de Administración General y Estrategia Empresarial, hasta temáticas de relevancia nacional como el desarrollo de las empresas familiares y modelos de gestión de empresas de excelencia. Entre las actividades de carácter internacional, contamos con la presencia de excelentísimos señores Daniel Sabán, embajador de Israel en Costa Rica, y Rodrigo Carreras, embajador de Costa Rica en Israel, con quien tuvimos comunicación vía Skype. donde dilucidamos temas sobre Israel y el Medio Oriente. Y también tuvimos la visita al presidente de la Asociación Mundial de Estudios Europeos, el señor Enrique Banús, que también estamos realizando una asociación de estudios europeos. En virtud de este particular, quiero aprovechar el espacio para agradecer el apoyo incondicional que hemos recibido de los compañeros de UNAMED, quienes han sido claves en el proceso de divulgación virtual de esas actividades. Aprovecho la oportunidad también para hacer extensivo el saludo a todos los compañeros de los centros universitarios de la universidad que en este momento puedan estarnos escuchando y viendo esta presentación. En materia de proyectos, la escuela cuenta actualmente con cinco proyectos concretos. Uno de ellos es la Bolsa de Empleo, que es ya un programa permanente de nuestra escuela y trabaja en alianza con el Ministerio de Trabajo en la construcción de una base de datos de empresas reclutadoras con el objetivo de facilitar la inserción laboral de nuestros estudiantes. El 28 de septiembre de este año colaboramos en la Feria de Empleo organizada por el Centro Universitario de Palmares donde ofrecimos charlas en materia de competencias laborales y elaboración de currículum. Otro proyecto también que hemos desarrollado en los centros universitarios es el proyecto Tutor Mentor. Se ha venido desarrollando con éxito en el Centro Universitario de Sarapiquín trabajando en la capacitación de alrededor de 10 estudiantes para que funjan como facilitadores en la elaboración de estrategias empresariales y planes de negocios. Sobre este aspecto me parece la importancia destacar que estos estudiantes han llevado de la mano a personas emprendedoras de la zona en el desarrollo de su plan de negocio e inclusive algunas de estas personas por medio del convenio Banca Mujer ya han logrado encadenar su negocio mediante el financiamiento diciendo que en el mes de agosto se llevó a cabo la primera feria de emprendedores en este centro universitario. Anhelamos sin duda poder replicar este tipo de proyecto en un pronto tiempo en algún otro centro universitario. Otro proyecto es para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las personas migrantes nacionales retornadas y familiares de migrantes de la zona de los santos en conjunto con la organización internacional de las migraciones quien aportó una contrapartida de 150 mil dólares. La Cancillería de la República y el Centro Universitario de San Marcos. Esta iniciativa incluye capacitación y formación de poblaciones de San Pablo de León Cortés San Marcos de Tarrasú y Santa María de Dotas y se enfoca principalmente en atender a las poblaciones migrantes indígenas de la zona. Otro proyecto es en el que estamos colaborando con el Centro Universitario en Ciudad Neyli. Es un proyecto de emprendedurismo específicamente de la región Brunca. El mismo trabaja en la región elementos como el impulso y el fortalecimiento del emprendedurismo y la micro, pequeña y mediana empresa así como el fomento de la producción sostenible. En la zona norte y en conjunto con el Centro Universitario de la Cruz tenemos el proyecto titulado EGCALS Investigación Acción para el ETHOS el compromiso y la responsabilidad social que tiene la finalidad de contribuir con procesos de responsabilidad y de compromiso social potenciando las capacidades competencias destrezas y conocimientos en docentes estudiantes investigadores extensionistas personal administrativo y personas de la sociedad civil de Costa Rica Centroamérica y del Caribe y además también estamos realizando actividades de extensión en centros como el de Liberia y el de Nicoya de la región Chorotega entre otros centros universitarios en la parte de materiales didácticos doble de las prioridades de esta dirección ha sido el racionalizar asertivamente los recursos financieros de la institución y potencializar el talento humano de la escuela en este sentido se ha incrementado la elaboración de unidades didácticas con el objetivo de entusiasmar por un lado a los autores que son académicos de la escuela y por otro reducir la compra de libros externos a editoriales privadas es mi deseo y sueño que el próximo año podamos aquí presentar las primeras obras listas ante ustedes si yo lo permite en este momento se están elaborando 41 materiales didácticos distribuidos en 17 unidades didácticas 3 antologías 16 guías de estudios y 5 materiales complementarios otro proceso en lo que estamos trabajando la escuela ha tomado particular interés en estrechar los vínculos con otras instancias de la universidad y ofrecer apoyo en el área que le compete en este sentido hemos elaborado hemos colaborado con la editorial en el desarrollo de un estudio técnico para la elaboración del plan estratégico y también se ha apoyado con charlas y capacitaciones en temas de administración y control de inventarios a instancias como la editorial la oficina de distribución y ventas contabilidad auditoría y personal de algunos centros universitarios también hemos dado charlas de emprendedurismo en algunas cárceles como en el buen pastor y en la reforma quisiera recalcar además que la apertura de la escuela ha sido tal que hasta nuestro personal asistente ha colaborado en proyectos de gran importancia para la institución como por ejemplo la elaboración de una base de datos para el seguimiento de acuerdos para el consejo universitario y la rectoría he promovido a los compañeros que colaboremos tanto a lo interno de la universidad como a lo externo de la universidad así que también invito a los compañeros tutores presentes que si también alguno tiene alguna iniciativa en que nos pueden aportar que a través del encargado de la cátedra nos haga ver y podamos cumplir con este papel que queremos desarrollar creo que es un deber nuestro y una necesidad quizás para la institución y para el país en que colaboremos en las áreas en las cuales nosotros somos competentes ustedes saben el vacío que hay ahorita en administración en las diferentes áreas en las que vemos las noticias día a día y obviamente a lo interno de la universidad un proceso muy importante que estamos iniciando también es el desarrollo del plan estratégico de la escuela para el periodo 2014 2020 con el cual pretendemos modernizar y adecuar la nueva demanda en nuestro entorno interno y externo la línea de acción de la escuela para este proceso estamos contando con el apoyo del centro de planificación y programación institucional en la organización de los talleres correspondientes y por supuesto también requerimos de su apoyo y participación por lo que desde ya les solicito como siempre de su colaboración realmente hay que ser consciente que la escuela es el conjunto de acciones que cada uno de nosotros hagamos de igual forma continuaremos con nuestro proceso de mejora continua y con el trabajo que hemos venido realizando en virtud de la acreditación por parte de la universidad como es de su conocimiento se está trabajando también en el plan de mejoramiento institucional AMI el cual será financiado con el empréstito entre el gobierno y el banco mundial y tendrá alcances importantes ya que por ejemplo va a haber oportunidades de capacitación y de formación formal para nuestro personal académico ahí interesa también que ustedes estén dispuestos a asumir ese reto y ese compromiso de mayor desarrollo finalmente solo me basta de nuevo agradecerles profundamente no solo su presencia en esta actividad sino su contribución a nuestro quehacer gracias por ponerse la camiseta y trabajar tan duro por nuestra escuela y nuestra universidad y también por nuestro país finalizo parafraseando a Edwin Amaya indicando no existe una fórmula mágica ni una receta para que una escuela tenga éxito el éxito es fruto del coraje y el espíritu emprendedor que convierte una idea en un plan un plan en una estrategia y una estrategia en una escuela que se lidera hacia el éxito día con día así que muchísimas gracias y espero siempre seguir contando con la colaboración de todos y cada uno de ustedes como lo han hecho hasta el momento buenas noches la universidad está a la distancia y la escuela de ciencias de la administración les agradece su participación en esta actividad los invitamos a pasar al comedor para un refrigerio buenas noches a todos gracias gracias Gracias.